...amarillo junto por el cambio y todo esto es Milley. Milley es un bicho raro para esta política que tenemos y la gente termina eligiendo ese bicho raro. Se lo sobreestimaba, creían que no iba a llegar a más del 12%. Ni siquiera el mejor resultado en las encuestas anticipó lo que finalmente pasó en estas elecciones. Javier Milley dio la sorpresa a las primarias argentinas superando el 30% de las preferencias y no solo eso, porque el llamado bicho raro de la política trasandina resultó ser el candidato más votado del país. Estamos frente al fin del modelo de la casta. Milley se ha convertido en todo un fenómeno con sus propuestas rupturistas, aunque controvertidas, ha logrado convencer a gran parte del electorado. El autodenominado libertario propone eliminar el Banco Central y dolarizar la economía. También es partidario de reducir el gasto fiscal y con eso eliminar varios ministerios. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. El diputado de Libertad Avanza es, por otro lado, contrario al aborto y negacionista del cambio climático. Asimismo ha sido fuertemente criticado por deslizar la idea de permitir el porte de armas y defender la venta de órganos. Yo creo que es un voto castigo, voto castigo de la gente a las gestiones actuales. No lo veo una persona seria al que llevo malos votos. Pero bueno, ojalá que cambie para las elecciones. Hace unas semanas, Miley estuvo en Chile para participar de varios encuentros y reunirse con José Antonio Kast. Ahí anticipó a Meganoticias lo que él esperaba de estos comicios. Si nosotros entramos el ballotage, no tengas ninguna duda que estás hablando con el próximo presidente argentino. Así, la papeleta para la primera vuelta de octubre quedará conformada por cinco candidatos. Los que tienen más ventajas son Miley, el actual ministro de Economía y líder kirchnerista Sergio Massa, que quedó en el segundo lugar de las preferencias, y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que cuenta con el apoyo del ex presidente Mauricio Macri. Quiero agradecer a todas las personas que eligieron tener seguridad, tener impuestos razonables, tranquilidad, certezas. El trabajo, la producción, la defensa de nuestros derechos y la educación pública tienen que ser valores incólumes. Una Argentina dividida en tres grandes bloques, donde la violencia, la corrupción y la inflación están entre sus principales desafíos. De hecho, tras el triunfo de Miley, hubo consecuencias inmediatas. El dólar subió a un valor histórico, el Banco Central subió las tasas de interés y los bonos argentinos cayeron. Parte de la incertidumbre y tensión que rodea a estas importantísimas elecciones.